hola gente de youtube y sean bienvenidos a engordando ando en esta ocasión nos lanzamos a taquería doniza que en lo particular son de los mejores tacos que puedes encontrar aquí en ciudad azteca muy buenas gente andamos aquí otra vez en el catepec en el buen barrio de ciudad azteca así es mi ciudad azteca querido y venimos a unos tacos que son también bastante especiales que llevan aquí bastante tiempo y pues en un momento ya no estaban pero como que volvieron a ponerse y pues la verdad que son muy conocidos aquí en ciudad azteca así que pues traje aquí arranque para que los probara vamos a ver qué pedimos y pues vamos a probar los buenos tacos don iza así es don iza y bueno ya ya por fin pedimos ya nos atendieron muy amables por cierto este no nos atendió don iza me parece que es su hijo a lo que yo sé porque yo soy de este barrio no y este dime qué pedimos rarri bien pues pedimos la especialidad de la casa que nos están diciendo que es el nopal relleno puedes elegirlo de cualquier carne que tengan suadero tripa pastor cabeza no sé qué más tenga lengua suadero de todas las carnes que quieran te pueden rellenar ese nopal ese nopal va abierto a la mitad relleno de la carne con queso asadito acompañado de unas cebollitas con un poco de más nopales y un chile relleno un chile relleno y parece que es queso con chorizo también se ve rico y también pedimos por lo que fuera un volcán de pastor y un volcán de suadero y también unos taquitos de tripa no que unos taquitos de tripa que no pueden faltar no pueden faltar en este canal y pues si es una buena taquería tiene que estar buena la tripa así que pues nada más es tiempo de comer provechito ahí en sus casitas y pues a darle no vamos a probar no el nopalito relleno de carne de pastor que como lo ven está bien asadito se ve bien un babosito como debe ser un nopalito lo podemos acompañar de su cebollita como no y de su salsita como ven tienen una variedad de salsas que se ven ricas tienen ahí una rojita y dos verdes no esta vez aquí es como que más clarita es como la especialidad de la casa la verdad que es muy buena es así no sé qué le echan cómo será pero si se la recomiendo para sus tacos pero aún así ya es momento de que la pruebe el raro a ver tiene textura como de guacamole o de mole como de molito verde vamos a echarle un buen amor vida esto la salsa es como verdecilla la verdad si está picosita sabe rica pero muy buen complemento para el nopal la verdad yo no soy tan fan de los nopales pero yo no soy tan fan de los nopales pero está muy rico y la salsa pica pero tiene como este toque cremosito no es que no sé está muy muy rica tiene que probarla si son de ciudades teco alrededores seguro tal vez igual ya conocen este local pero si no neta tienen que venir y pues vamos a seguir comiendo no es esta es una tostadita un volcán citó de de suadero y el otro es de pastor pero yo sí estoy en guerra en que los tacos de pastor siempre van con salsa roja al menos de que sea un taco en harina con queso una gringa ahí sí su pastorcito con salsa verde pero vamos a probar este de suaderito con una salsita roja como de árbol a ver qué tal no es una salsa más es una salsa sin mucho menos picosa jugosita pero si le da un toque de asiento rico es mi turno de probar este volcán citó de suaderito igual salsita roja para acompañar la sigo enchilado de la verde así que aguas costadita salsa tiene ese toquecito como tostadito algo así la verdad es que si me va gustando en la gente me va gustando bastante creo que de los que hemos ido a los tacos que este este va ganando de todas de todos a los que hemos ido vamos a seguir probando estas delicias de aquí gente tenemos el famoso taco de tripa que no puede faltar en ninguna taquería esta tripita doradita quemadita que la verdad en pocos lugares la saben preparar la saben hacer rica aquí te lo adoran bastante así que pues vamos a dejar a raki que que nos dé el gusto bueno no vamos a probarla considero que la tripa va con salsa roja si tienen una opinión diferente dejando en los comentarios pero considero que siempre lleva su salsa roja ustedes que son team salsa verde o salsa roja así lo dejamos vamos a ver vamos a ver ah 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 lo único de este taco de trípita es como que falto dorada del otro lado y ya ósea tan rey pero me veo un poquito más pero de ahí en fuera está rica todo muy bien la verdad así que pues ya ya le dimos con nuestras primeras impresiones y podemos seguir comiendo no aquí en tacos sonisa Y bueno ya, ya está, ya está, ya está, ya terminamos con esta misión, ya terminamos con esta misión, estamos bastante llenos, demasiado, creo que si nos desacostumbramos de a ver, de ya no grabar, de ya no grabar, pero muy bien, bueno la verdad que mi favorito fueron los volcanes, bastante bien, yo no soy tan fan del nopal, pero el nopal relleno también, si eres fan del nopal, si eres fan del nopal pues te va a gustar, pero yo si me quedo con los tacos y con los volcancitos, el suero muy bien, el pastor también es muy rico, y pues las bolsas son especiales, yo creo que son de como diferente, lo que diferencia este lugar. Sí, la verdad, la verdad los tacos, si los tacos de tripa pidan los doraditos por ambos lados para que sepan mejor, se sientan mejor, el nopal asado la verdad está rico, pero le dieron en su puta madre, su pobre nopal, le partieron a su padre el nopal, entonces tengo agua en la nariz, que pasa a las chicas de comer, pero los volcanes, el volcán de pastor y el volcán de suadero, joyitas, la verdad estaban muy ricos, pues ya terminamos de comer, ahorita vamos a que nos den un poco de información del lugar para que vengan a visitarlos. ¿Qué llama el local? Taquería Doniza. ¿Dónde está el centro ubicado? En Bulabar de los Aztecas, entre Higuaian y Estapalapa. Tenemos servicio a partir de las 6 de la tarde hasta las 12 de la noche, viernes y sábados hasta la 1 de la mañana, todos los días abrimos. ¿Tiene servicio? Sí, tenemos servicio a domicilio, vía WhatsApp o por llamada, y nosotros se lo llevamos en un, por aquí por la colonia. Vendemos tacos, gringas, soaquesos, tortas, tenemos nopal relleno, que es la especialidad, volcanes. El rango de precios es de los 12 pesos hasta los 75, que es el nopal, es la especialidad. Las gringas valen 35, tortas 30. Próximamente vamos a contar con el servicio de móvil express, en donde puede llegar más allá de nuestra área local para reparto. Aceptamos tarjetas de crédito y actualmente tenemos lo que son alambres, que es algo que añadimos apenas hace poco al menú. ¿Vas tú? Sí, los esperamos aquí en Bulabar de los Aztecas, Colonia Ciudad Azteca, tercera sección, entre calle Higuaian e Iztapalapa. No hay pierde. Y bueno, ya esto ha sido todo por nosotros, este segundo video del año, o primer video, no sé, salga antes o después. Pero espero que les haya gustado. No se les olviden de suscribirse, activar la campanita y seguirnos en todas nuestras redes sociales y darle me gusta a este bonito video. Así es, yo soy Cristian. Yo soy Raki. Y a seguir engordando. Bye. ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Felicidades! ¡Adiós, pierditos! ¡ sister, queridos, queridos, queridos! ¡Qué нас et Canadá! ¡Se меньше a founded en 2006 en 2015! ¡Dios, Adobe también! ¡Na 배 de diez época! ¡Seồnces, mexicanos! ¡Suscríbete!